Pero aunque no lo parezca, muchas de las personalidades, tanto artistas como políticos, que se presentan en público, esconden detrás de sus prendas de vestir una verdadera muralla. Se trata de una muralla, ropa, a prueba de balas. Y Mario Vallejo nos habla ahora de este elemento tan especial en su reportaje, a prueba de balas, Mario. Cómo no, muchísimas gracias Salina y Mario Andrés. Después de los ataques terroristas del 2001, la demanda de prendas de vestir blindadas se multiplicó en todos los Estados Unidos, incluyendo al sur de la Florida. Esta noche nos adentramos en el mundo de la seguridad. Esta guayabera es más que una prenda de vestir. Resiste ataques de armas como esta. Y a continuación verán cuando la pusimos a prueba. Aunque a usted le resulte difícil creerlo, la mayoría de estas personas son civiles. Ellos, como muchos otros residentes de Miami, no se han quedado de brazos cruzados ante la creciente ola de violencia y el uso indiscriminado de armas de asalto por parte de los delincuentes. Yo creo que estas personas que están aquí han tomado una posición muy responsable, que es la decisión que si van a tener armas de fuego van a estar preparados para utilizarla de una forma eficiente y segura dentro de la ley. Es sorprendente el aumento en el número de personas que cada día acude a la Academia Táctica de Armas de Fuego de Miami, donde reciben un entrenamiento muy similar al de las fuerzas especiales de la policía. No hay que tener licencia, pero sí hay que pasar un background check. Por si acaso nosotros no entrenamos un fugitivo de la ley y nada de eso. Desgraciadamente las armas son demasiado fáciles para conseguir y la persona no está entrenada suficiente. Y cuando cae en una situación donde no están preparados, puede peligrar más la vida de ellos y su familia que resolver problemas. Sin embargo, otros van más allá. Además de entrenarse en el manejo de armas de fuego, han decidido tomar otras precauciones. Las prendas blindadas cubren hasta calibre 44. Tienen el poder de resistir balas de calibre 9 milímetros, 357 y 44. Hoy muchas de las más codiciadas prendas de vestir, tanto para hombres como para mujeres, pudieran esconder detrás de su elegancia un mecanismo de seguridad a prueba de bala. Confeccionamos guayaberas que son ligeras para climas cálidos, tales como el Caribe, algunos países en Latinoamérica. Se usa también mucho aquí en Miami. Tenemos abrigos para climas más fríos, chaquetas de cuero que son confeccionadas en Italia. Tenemos las camisas formales también para ejecutivos y camisas mucho más ligeras ya para climas muy, muy cálidos. La idea es que los clientes, aparte de lucir algo seguro, también tengan una prenda elegante que les haga ver normal, como cualquier vestimenta que usen diario. Este equipo de Noticias 23 se trasladó a este campo de tiro a varios kilómetros de Miami para probar esta guayabera, que está completamente blindada, al igual que el corset de esta señorita. Vamos a situar la guayabera en esta especie de maniquí y vamos a hacerlo realidad. Vamos a dispararle a una distancia aproximadamente de 7 yardas, que es la distancia para la cual ha sido aprobada que le disparen a este tipo de guayabera. Con la ayuda de Rick vamos a dispararle con esta arma, una Glock de 9 milímetros. Vamos a cargarla y este es el momento de la verdad. Quienes usen esta guayabera ahora comprobaremos si sobreviven al disparo de esta arma. Mire usted. Ya le hemos disparado. Ahora vamos a comprobar, en primer lugar, si tuve buena puntería y en segundo lugar, si la bala logró traspasar la guayabera blindada. Pueden ver ustedes, aquí está el tiro, por donde andó el tiro que acabo de disparar y aquí ven ustedes lo que hubiera sido mi cuerpo ha quedado completamente sano. La bala quedó dentro de la guayabera. Está comprobado, quienes la usen y la disparen con esa arma a esa distancia sobrevivirán. Yo creo que a un 99, a 100% tú puedes salvarte la vida con ese chaleco. Cada día aumenta la demanda de prendas como estas. Hoy por hoy, no son solo presidentes, políticos, artistas y personalidades conocidas quienes esconden detrás de su elegancia una verdadera muralla a prueba de fuego. En Estados Unidos la demanda cada día se incrementa más debido a la inseguridad que el país en este momento está presentando. Bueno, mañana en la segunda parte de A Prueba de Balas visitaremos uno de los talleres más grandes del sur de la Florida, donde se realiza el blindaje de los automóviles. La mayoría del colectivo de Noticias 23 que está aquí en el estudio me ha dicho que por qué yo no probé la guayabera en mi cuerpo. Como ellos están tan interesados en este tema, yo le voy a prestar la guayabera a uno de ustedes dos. Sí, no, no, increíble. Y le voy a disparar con esto para que, eh, ¿te atreves? ¿A que no? Me decías durante el reportaje por qué no te la pusiste tú. Estamos jugando contigo, tú sabes que te queremos mucho. Entonces estoy jugando contigo y guardo alarma. Pero bueno, es impresionante, impresionante como tiene la, la, o sea, la protección aquí. Y no pesa sino tres libras. Sí, es muy diferente que los chalecos antiguos convencionales que pesan mucho y son muy grosos. Y por fuera un lino muy fino. Bueno, nos vamos, pero mañana regresamos. Con eso no se juega. De juguete. 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 Gracias.